El Gobierno de Puebla agradece la sensibilidad y apoyo de la directiva del Club Puebla para abrir la señal de televisión de los partidos que sostendrá el Puebla de la Franja en el Estadio Cuauhtémoc durante el Torneo Guardianes 2020, con lo que la afición camotera podrá disfrutar nuevamente de la pasión del fútbol. Así, se apoya e impulsa el deporte para fomentar la sana convivencia entre las dos pobladas. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. Gracias.